Unidades de seguridad fronteriza humanitaria del Servicio Nacional de Frontera, apostada en la comunidad de Bajo Chiquito, en la tarde de ayer son alertadas por una menor de edad de nacionalidad venezolana, la cual narra que deja abandonada a su madre de 49 años en la trocha tras una lesión en la pierna. De inmediato es alertada la patrulla cazador, la cual se desplaza en un reconocimiento, ubicando a la ciudadana en horas de la tarde con una lesión del tibia y el peroné. Tras una maniobra de evacuación, las traen sana y salva a la comunidad de Bajo Chiquito, donde recibe la primera atención médica y posterior evacuación al Centro Materno Infantil de Metetí. Situaciones como esta ponen en riesgo la integridad y la vida de los ciudadanos migrantes. El Servicio Nacional de Frontera, como institución responsable, hace un llamado enérgico a todos los ciudadanos que toman esta decisión para que desistan, pues esta ruta es peligrosa y mortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!